Ante la gravedad de la crisis ferroviaria de Barcelona y su área metropolitana, el Eutorio García Sánchez se vio en la obligación de organizar un debate al respecto. Demos el paso sin más dilataciones, siempre desde su marco incomparable. Adelante, Eutorio, con tu debate y tu tente en pie. Gracias, Juan José. Nos encontramos, como ves, en este bello marco incomparable, acompañados de momento solo por uno de nuestros tertulianos, que sin más dilatación pasaré a presentar. Me refiero al señor Isidoro Laguna Recio. Buenos días, señor Isidoro. Buenos días, perdón. El señor Isidoro es adjunto al segundo tramo operativo viario de Renfe, ¿es correcto el cargo? Correcto, señor Lautello. Y, disculpe, compañeros, la siguiente tertuliana sabe... Sí, disculpe, 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 es que otra vez me ha vuelto a dejar tirada la Renfe de los Pobrotos, su Renfe de los Pobrotos. No, 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 por favor. Señora, perdóneme, pero no creo que sea el momento oportuno de empezar a discutir sobre estos temas. Por favor, señor Isidoro, señora Amalia, por favor. Muy bien, por favor. Es el momento de las presentaciones, ¿es lo que vamos a hacer? Bien, amigos, como ven, ya ha llegado nuestra segunda tertuliana, que es la señora Amalia Valles Lona. Buenos días, señora Amalia. Buenos días. La señora Amalia regenta una pequeña empresa porcina en la localidad de San Salvador, ¿es correcto? Sí, señor, sí, señor. Como decía mi tercera esposa, borra las huellas no sea que te vayan a pillar. Así que iniciemos nuestro debate, disculpen. Vamos a ver, señor Isidoro, ¿qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir un representante de Renfe delante de todo el caos ferroviario que se vive en el área metropolitana de Barcelona? Bueno, vamos a ver, señor Eleuterio, no vamos a negar la existencia de los fallos estructurales en dichas obras. Cualquier obra de estas características tiene, evidentemente, esos fallos. Lo único es que para paliar estos fallos hemos puesto y hemos dispensado a los ciudadanos de un servicio de autobuses de manera gratuita. No, 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 gratuita. Por favor, Amalia, Amalia, no es el momento. Amalia, no, por favor. No, 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 no. Ahora es el turno del señor Isidoro de Laguna. Después será su turno, ¿de acuerdo? Muy bien, Isidoro, por favor, prosiga. Pues bien, como le iba diciendo, cualquier tipo de obra de estas características necesita, necesita y es indispensable o puede ocurrir la existencia de anomalías y fallos. Es normal. Lo que pasa es que esta señora y esta gente lo saca de quicio. Lo está sacando de quicio. No, no, se está escuchando. Por favor, por favor, por favor. Deje acabar al señor Isidoro. Es igual, es que mientras siga diciendo... No son tonterías, no son tonterías. Lo que tienen que hacer, señora, es cogerse las cosas con alegría. Ante el mal tiempo, buena cara, sonrían, sonrían. Bien, amigos, a veces un hombre delante de ciertas situaciones en la vida debe tomar partido y es lo que yo voy a hacer. Soy Eleutario García Sánchez y estos son los debates de Raven News. Gracias. Amadia, píllele, píllele.